Dice los amigos, yo aquí les dije que... Un gameplay de Free Fire A ver Voy a intentar Ya, vamos a jugar hoy día El cuadrón antibombas Tenemos la más Ya Ya, a ver Me merece sacar lo mejor de mí Porque a veces me suele lo puro y a veces lo manco Soy intermedia Muy buena y a veces mala A veces me pongo muy nerviosa y a veces no A ver, me compré nada Vamos No, mejor no le voy a ayudar Me puede matar Me puede matar A ver A ver A ver No le voy a matar No le voy a matar Sí, lo voy a matar No le voy a matar No le voy a matar No le voy a matar Ay, me cámara Eunt uns Si, lo voy a matar No le voy a matar No, no lo voy a matar No, 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 no Le vamos a matar No, 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 no Perdimos Igual No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estoy súper y me distraigo nervioso lo mismo para el dedo, botellín, chalecos y balas y ahora vamos con la XM8 a ver, a ver si la agarro, no, no la agarro ni nada vamos a intentar proteger a nuestro compañero a ver si la pregunta es que personaje tengo o tengo aquel este, evolucion, como poco más no me acuerdo, pero la tengo así todavía tengo miedo, tengo miedo demasiado 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 no me acuerdo 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 corran. ahora perdimos el armamento ahora perdimos el armamento cuando ganamos No, 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 no. Este es para agarrar. 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 Este es para agarrar.